Anteriormente en el universo de The Lost of Us, la humanidad se fue al carajo por culpa de una enfermedad infecciosa que convertía a la gente en una especie de zombies con hongos en la cabeza. Durante este proceso, Joel, el protagonista, perdió a su hija pequeña. 20 años después, conoció a Ellie, la única persona inmune a la enfermedad a la que tenía que llevar con un grupo llamado Las Luciérnagas para buscar una cura y salvar a lo que quedaba de la raza humana. Cuando llegaron con ellos, le dijeron a Joel que la única forma de avanzar en el proceso era matando a Ellie, por lo que él entró en modo Psycho Killer y mató a todos los que se le pusieron enfrente, incluyendo a este doctor que nada más hacía su trabajo. Al final, le tuvo que mentir a Ellie diciéndole que no había forma de fabricar una cura y que por eso se la llevó del lugar. Esa es una historia de origen brutal. Pasaron 7 años para nosotros entre la primera entrega y su secuela, uno de los videojuegos más esperados de la historia que dejó a su fanaticada completamente dividida y para muchos solamente hay dos opciones, o lo amas o lo odias. Así que por si no lo jugaste, hoy te voy a contar la historia de The Last of Us, parte 2. Pero no estoy solo, voy a contar con la participación especial de la leyenda. El único, inigualable y original, Fede Lobo. Ahora sí, ya está todo listo para que hablemos de este bonito videojuego, así que sin más preámbulo, échale mi Fede Lobo, púchale play. Antes de comenzar quisiera decir que la narrativa es un poco confusa porque se cuenta en distintos tiempos, por lo que mejor te lo voy a contar en orden cronológico para que nadie se confunda. Ahora sí, comencemos. Todo comienza con Abby, esta chica rubia que vivía muy feliz y contenta en Salt Lake City, al lado de su novio Owen y de su papá, el Dr. Jerry Anderson, quien era un pan de Dios que ayudaba a animales salvajes y siempre estaba dispuesto a colaborar por el bien de la humanidad. Un día les llegó Ellie, la famosa chica inmune a la que el doctor tenía que operar para crear una cura. Pero ya todos sabemos lo que pasó y el Dr. Anderson fue asesinado por Joel. Cuando Abby se enteró de esto, se puso toda tristecilla y luego se llenó de odio hacia Joel y juró que algún día lo haría pagar por lo que hizo. Con el paso de los años, la relación de Abby con Owen fue una montaña rusa de emociones. Primero estaban muy bien, luego terminaron y como la Abby quería cerrar ciclos, en lugar de cortarse la trenza, se metió al gimnasio y se hizo de estos brazotes que fácilmente te andan tronando todos tus huesitos. Pero eso sí, nunca se olvidó de Joel y todo este tiempo estuvo buscando pistas de su paradero para ir a buscarlo y cobrar su venganza. Por su parte, Ellie y Joel se fueron a vivir a Jackson con Tommy, el hermano de Joel, y en ese lugar, con el paso de los años, desarrollaron todavía más su vínculo de padre e hija. Le enseñó a tocar la guitarra y la llevaba con él a conocer museos abandonados y a patrullar las afueras de la ciudad para acabar con los infectados. Pero un día, a Ellie le surgió la curiosidad de saber qué era lo que realmente había pasado en ese hospital y por qué Joel la había sacado tan de repente. Ellie se fue para allá y encontró una cinta en donde contaban cómo ella era la única esperanza y cómo Joel asesinó a todos los que podían haber ayudado. Cuando Joel la alcanzó, le confirmó la versión y Ellie se puso toda mal porque siempre tuvo la intención de ayudar aunque tuviera que sacrificarse para poder sentir que su vida había valido la pena. Al descubrir todo esto, le da la sensación de que Joel le quitó esa oportunidad de ser útil, así que lo manda a la chingada y le dice que no quiere volver a tener contacto con él. Ahora sí, por fin estamos en la época donde ocurren los hechos principales del juego. Ellie ya tiene 19 años y durante un baile en una fiesta se besa con Dina, una residente de Jackson que le gusta. Pero como siempre, hay un viejo intolerante que les dice cosas y cuando la discusión estaba subiendo de tono, llega Joel para defenderlas, pero como Ellie sigue encabronadísima con él, le dice que no necesita su ayuda y que la deje en paz, lo que hace que Joel se vaya todo tristecillo. Más tarde, Ellie va a buscar a Joel para hablar sobre lo que pasó en la fiesta y terminan discutiendo otra vez por lo que pasó hace años en el hospital. Pero Joel le dice que si de alguna forma pudiera volver a vivir ese momento, lo haría todo otra vez y la salvaría de nuevo sin dudarlo. Ese es un verdadero hombre. Ellie le responde que no cree que pueda llegar a perdonarlo por quitarle la oportunidad de ayudar a la humanidad, pero que aún así quiere intentarlo. Al día siguiente conocemos a Jesse, el que hasta hace una semana era el novio de Dina, y él encamina a las dos chicas a una sesión de patrullaje a las afueras de Jackson, que se ve interrumpida por una fuerte nevada que las obliga a buscar refugio, y tienen la suerte de encontrar un lugar abandonado con mucha hierba en donde pueden tranquilamente ponerse a fumar y después a echar la caricia. Por otro lado, Abby y sus amigos, que se hacen llamar Los Lobos, llegaron a las afueras de Jackson en busca de venganza por lo que hizo Joel. Pero cuando Owen le cuenta, Abby que ya embarazó a su nueva novia y que no quiere ponerla en mucho riesgo, Abby se embalentona y se avienta solita a buscar una forma de entrar a la ciudad. Lo malo para ella es que en el camino es atacada por una horda de infectados que estuvo a punto de matarla, pero para su buena suerte es salvada por nada más, y nada menos que el mismísimo Joel, quien junto a Tommy la ayudan a escapar y ponerse a salvo en lo que deciden hacia dónde se irán para escapar de la horda. Abby les dice que sus amigos están refugiados en una cabaña cercana y los tres se van para allá sin pensársela mucho. Una vez que están ahí, Tommy les dice, bueno, ya que estamos aquí vamos a presentarnos. Yo soy Tommy, él es mi hermano Joel, mucho gusto. Todos se quedan con cara de, haz su máquina, es el güey que venimos a buscar. Pero antes de que Joel pueda decir algo, Abby le mete un escopetazo en la pierna y a Tommy lo ponen a dormir a chingadazos. Luego, Abby ordena que le pongan un torniquete en la pata para que no se desangre. Saca un palo de golf y le dice a Joel, no, 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 nada de que te me mueres rápido. Esto lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Y así comienza a la tortura. Ahora volvemos con Dina y Ellie, quienes son interrumpidas por Jesse que les dice que Joel está desaparecido. Todos se van a buscarlo y Ellie rápido encuentra la casa donde lo tienen. Cuando entra, ve a Joel todo jodido. Quiere meterse a hacerle el paro, pero rápidamente la inmovilizan. Y ahí es cuando los lobos se dan cuenta que es momento de terminar con esto. Abby, de un palazo en la maceta, acaba con la vida de Joel. Una vez terminada la tarea, unos quieren matar a Ellie y a Tommy para no dejar cabos sueltos, pero Owen les dice que en él, que a ellos hay que dejarlos vivir porque, después de todo, ¿qué podría mal ir Sal? Poco después, Dina y Jesse los encuentran y se llevan el cuerpo de Joel a Jackson para darle sepultura. A la mañana siguiente, Ellie se entera que Tommy se ha ido solo a tratar de encontrar a los lobos y así poder vengarse de ellos, lo que provoca que la esposa de Tommy la mande a ella y a Dina a encontrarlo y regresarlo a Jackson con vida. La única pista que tienen es que los lobos venían de Seattle, así que ambas se van para allá y de esta forma comienzan tres días muy intensos en esta bella ciudad. Seattle, día 1. Una de las primeras cosas que hacen llegando a Seattle es encontrar un mapa en donde van marcando todos los puntos relevantes que van visitando mientras tratan de seguir los pasos de Tommy, quien les lleva cierta ventaja y ya anduvo torturando a varios lobos para sacarles información. Durante el camino, les pasa de todo. Una mina mata al caballo en el que viajaban. Las dos tienen que viajar por los túneles del metro donde son atacadas por una horda y la máscara anti esporas de Ellie se rompe. Dina, desesperada, quiere quitarse la suya para ponérsela a Ellie, pero ella le dice que ni se apure, que es inmune y que las esporas le hacen los mandados. Más tarde, cuando llegan a un teatro para pasar la noche, Dina le dice, bueno, ya que andamos confesando cosas, déjame te cuento que yo estoy embarazada. Pero no, no te preocupes, no es tuyo. Es de Jesse. Ay, babosa, me asustas, burra. Mientras todo esto sucedía, Abby se encontraba muy a gusto descansando en la base de los lobos, que es el estadio de los halcones marinos de Seattle, en donde tienen cultivos, escuelas y hasta un gimnasio para mantener esos brazotes. Por la tarde, Abby y sus amigos, Manny, Mel y Alice la perrita, se van a patrullar pero son atacados por un grupo rival de la zona al que ellos llaman los Scars, quienes viven en una pequeña isla y son muy devotos a su religión. A final de cuentas, logran escapar y más tarde conocemos a Isaac, el líder de los lobos, que les cuenta que ya está harto de esos ataques de los Scars y que está planeando invadir su isla y acabar con todos ellos. También les dice que está buscando a Owen, quien está desaparecido desde hace unos días y Abby es la única que sabe que lo puede encontrar en el acuario, así que se va para allá. Pero en el camino, es atrapada por los Scars, quienes planeaban colgarla para matarla. Pero justo en eso, llegan otros Scars con Yara, una desertora a la que castigan dándole martillazos en un brazo. De repente, caen unas flechas que matan a los que la tenían atrapada y cuando estaba a punto de ser acabada, Abby la salva. Lo malo para ella es que al matar a la Scar, se queda colgando del cuello. En eso, aparece Lev, el hermano de Yara, y esta le dice que libera a Abby antes de que se ahogue para así pagarle el favor. Los tres escapan de los infectados por el bosque y llegan a una casa rodante en donde Yara puede quedarse a descansar su bracito todo quebrado y Abby los abandona ahí para irse a buscar a Owen, al que encuentra en el acuario todo borrachote y después de una pequeña discusión, se acuerdan de sus buenos tiempos como pareja y se ponen a echar la caricia. ¡Órale! La historia ya se puso interesante, ¿eh? Ya hubo la caricia, ya hubo delicioso. 10 de 10. Así, termina el día 1. Seattle, día 2. Durante la madrugada, Abby tuvo una pesadilla en donde vio muertos a los Scars que la ayudaron y tempranito en la mañana se regresa a buscarlos. Cuando los encuentra, ve que Yara tiene el brazo muy infectado y se la lleva de regreso al acuario, pero al volver se encuentra con Mel, la novia embarazada de Owen que de pura chiripa no los encontró encuerados en la cama y que casualmente también es cirujana. Así que ella revisa a Yara y les dice que ese brazo se tiene que amputar. Desafortunadamente, no cuenta con el equipo médico necesario para realizar esa operación, por lo que Abby tendrá que viajar hasta el hospital más cercano para traer los suministros en compañía de Lev, quien conoce un atajo que usan los Scars para llegar más rápido. Durante el recorrido, Lev nos cuenta que la forma correcta de llamar a los Scars es Serafitas, que cuando vivía en la isla solía llamarse Lily, pero él nunca se identificó con ese género y menos cuando querían casarlo con un viejo asqueroso que ni conocía, lo que hizo que se rapara la cabeza como hacen los hombres de esa isla y esto provocó que fuera perseguido y junto a su hermana Yara tuvieran que escapar. Después de un rato llegan al hospital y como estaba lleno de gente de los lobos, Lev se queda afuera. Abby entra muy confiada pensando que sus amigos no le harían nada, pero al poco rato la detienen porque Isaac está muy enojado con ella por haberse escapado sin permiso. Lo bueno es que su amiga Nora la libera y le dice que los suplementos que necesita están en los pisos subterráneos de ese edificio. Abby se va para allá y ahí se encuentra con el primer infectado que hubo en toda la ciudad y que ya hizo fusión con un montón de otros infectados y se convirtió en una bola asesina gigante. Con mucha dificultad, Abby acaba con él y regresa junto a Lev al acuario, en donde Yara es operada con éxito y de esta forma le salvan la vida. Ahora veamos el punto de vista de Ellie ese mismo día. Ella dejó a Dina descansando en el teatro y salió a la casa de Abby y sus amigos, pero al poco rato se encontró con Jessie, quien viajó hasta Seattle para ayudarlas a buscar a Tommy. Ambos se escapan de los peligros que los acechan y vuelven al teatro, en donde Dina se sorprende de ver al futuro papá de su chiquillo y se pone a consentirlo mientras la Ellie se encabrona, se pone celosa y se va sola al hospital a encontrarse con Abby. Estando ahí, a la que encuentra es a Nora, que no quiere decirle nada sobre su amiga Abby y se da a la fuga. Ellie la persigue y eventualmente terminan cayendo a los túneles del metro donde hay muchas esporas. A Nora ya no le quedan posibilidades de sobrevivir y Ellie la obliga a darle la ubicación de Abby haciéndole unos cariñitos con un tubo. Para cerrar el día, Ellie regresa al teatro toda traumada por lo que acaba de hacer, pero ya con la certeza de que tiene que ir hasta el acuario para enfrentarse con Abby. Seattle, día 3. Ellie y Jessie viajan hacia el acuario, pero escuchan que hay un hombre armado haciendo desmadre en los muelles. Jessie le dice, vamos para allá, es segurísimo que es Tommy, pero Ellie le responde, no, 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 primero tenemos que ir a matar a Abby. Los dos discuten y terminan separándose yendo cada quien a buscar su prioridad. Al llegar al acuario, nuestra protagonista se mete a escondidas y cuando Alice la descubre, la ataca y sin pensársela mucho, Ellie mata a la pobre perrita. Esto fue lo que más me dolió de todo el juego. Luego llega con Owen y Mel y los quiere obligar a decirle en dónde está Abby. Owen trata de sorprenderla para quitarle el arma, pero solo logra que le metan un balazo y a la Mel le clavan el cuchillo en el cuello. Ellie sigue chingando que le digan en dónde está Abby, pero Owen usa sus últimas palabras para decirle, no la mates, está embarazada. Cuando se da cuenta que en realidad sí estaba embarazada, Ellie queda aterrorizada por lo que acaba de hacer y en eso llega Tommy con Jessy, quienes se la llevan con ellos para reagruparse en el teatro. Momento que el juego ya está un poquito largo, así que vamos a tomarnos un pequeño respiro para recordarte las redes sociales de Por Si No Lo Viste. Ahí está el Twitter, el Facebook, el Instagram y suscríbete por favor, activa la campanita. ¿Ya lo hiciste? Bueno, ahora sí, continuamos con el video. Ahora reiniciemos el día 3, pero desde la perspectiva de Abby. Desde tempranito, el wey de Left se dio a la fuga, agarró una lancha y se fue rumbo a la isla de los Serafitas para tratar de convencer a su mamá de huir con ellos. Abby y Yara corrieron hacia los muelles para buscar otra lancha, pero ahí andaba el Tommy, haciéndola de francotirador y matando a todos los lobos que se le ponían enfrente. Luego tiene un mano a mano con Abby que le termina ganando y lo tira al agua, pero como llevaban mucha prisa, no se dan el lujo de ir a checar si sí se murió o si se quedó ahí no más nadando. Ya con eso resuelto, ahora sí agarran una lanchita y viajan a la isla de los Serafitas, pero cuando llegan a la casa de Yara encuentran a la mamá muerta y Aleph bien asustado diciendo que todo fue un accidente. Abby básicamente les dice, porque los lobos ya están en la isla y vienen a aniquilar a todos los que vivan ahí. Desafortunadamente, mientras estaban escapando, uno de los lobos atrapa a Yara y le dispara. Abby y Aleph rápidamente se ven rodeados por toda la manada que vienen con su líder Isaac, y cuando se da cuenta que ella está defendiendo a uno de los Scars, la quiere matar. Pero justo en eso, Yara usa su último aliento para matar a Isaac y darles la oportunidad de escapar. Los dos roban un caballo y tratan de huir a través de la ciudad en llamas que está sumida en un completo caos. A final de cuentas, logran llegar a los muelles, agarran un botecito y huyen de la isla con destino al acuario, pero solo llegan ahí para ver todas las muertes que causó Ellie y quedar en un completo estado de shock. Aunque eso se les pasa rápido cuando Aleph encuentra el mapa de Ellie con todas las indicaciones para llegar hacia el teatro en donde están ubicados. Abby y Aleph se van para allá, se meten al edificio y se encuentran a un Tommy desprevenido al que logran someter fácilmente. Ellie y Jesse escuchan el ruido y corren a ayudar, pero al entrar ahí, Abby recibe a Jesse con un balazo en la cara. Ellie se entrega para que no le hagan nada a Tommy, y este trata de quitarle el arma a Abby, pero Aleph le pone una flecha en la pierna y Abby un plomazo en la espalda. Ellie se da a la fuga, Abby la persigue y cuando se encuentran se agarran a chingadazos por todo el teatro. Pero claramente, Abby con esos brazotes toma la delantera y se la estaba madreando bien y bonito, hasta que aparece Dina a hacerle el paro, pero tampoco dura nada y Abby se la estaba chingando hasta que Ellie le dice, no la mates, está embarazada. Y Abby le contesta, ah, pues mejor ojo por ojo. Pero Aleph le dice, eh güey, no mames, aguanta. Y Abby se calma, la suelta y les dice, bueno, las voy a dejar vivir. Otra vez, pero si las vuelvo a ver, ahora sí que la tercera es la vencida y no se las perdono, eh. Y se va como si nada, dejando a Jesse muerto, a Tommy balaseado y a Dina y Ellie ahí, completamente destrozadas. ¡Venganza! ¡Quiero venganza! ¡Demando venganza! Después de esto, quién sabe qué tanto pasó. Pero ahora estamos mucho tiempo después viendo a Ellie, Dina y su bebé viviendo muy tranquilas en una granja en medio de la nada en donde nadie las molesta y ellas pueden estar ahí durante muchos años siendo muy felices y contentas, ¿no? ¡No! Pues no, porque Ellie todavía tiene estrés postraumático por lo que pasó con Joel y no puede vivir a gusto. Y además, un día llega Tommy que de alguna forma también sobrevivió al ataque de Abby y le dice a Ellie que la ha encontrado. Abby y Lev están viviendo en Santa Bárbara y alguien tiene que ir para allá para hacerla pagar por todo lo que hizo. Ellie al principio le dice que no, pero al día siguiente agarra sus cositas y se prepara para ir a la búsqueda de la rubia. A pesar de que Dina prácticamente le ruega que se quede y le advierte que si se alarga, todo se acabará entre ellas. De cualquier manera, Ellie, cegada por la furia y la venganza, se va. Al mismo tiempo, en Santa Bárbara, Abby y Lev estaban en la búsqueda de antiguas bases de las luciérnagas para ubicarlos y unirse a ellos. Un día encuentran una radio con la que logran establecer contacto con la base y ya casi casi estaban yéndose para allá, pero no les dura mucho el gusto porque al salir del lugar son atacados por un grupo de hombres que se dedican a atrapar personas para hacer quién sabe qué tantas cosas con ellos. Un tiempo después, Ellie llega a Santa Bárbara, se chinga a los que capturaron a Abby, le saca la info de su ubicación y se va para allá, causando un desmadre en las instalaciones y liberando a los prisioneros, que le dicen que el par que anda buscando trató de escapar y ahora los tienen en la playa prácticamente crucificados y abandonados ahí para su muerte. Cuando Ellie se encuentra con una Abby toda demacrada y acabada, la libera. Abby a su vez libera a Lev y las dos se encaminan hacia los botes para escapar de ese lugar, pero cuando llegan ahí, Ellie se acuerda del motivo por el que viajó por medio país y le dice ¡Ey murrá! ¿A dónde chingados crees que vas? Yo vine hasta acá nomás a matarte. Y aunque Abby ni quiere ni puede pelear, Ellie la obliga para que todos nosotros tengamos la pelea estelar de la noche. Bienvenidos a la batalla final de este juego. Abby se le deja ir con todo, pero Ellie contraataca usando su filero. Ya se la saben morros, carteras y celulares, dice la Ellie. Luego le quiere aplicar la de Bart Simpson de meto cuchillo saco las tripas, pero Abby no se deja y le quita la navaja. Ahora es una pelea a puño limpio, pero la güera está en desventaja porque tiene como una semana sin comer y además ya perdió esos brazotes. Así que Ellie se la chinga y la quiere ahogar. Abby como último recurso, le muerde la mano y le mocha dos dedos, pero ni siquiera eso es suficiente. Ellie tiene todas las de ganar y no hay nada que le impida que se lleve la victoria. ¡Momento! Justo en ese instante se acuerda de la plática que tuvo con Joel en donde le dijo que haría el intento por perdonarlo y debido a esto suelta a Abby. Le dice que se vaya y la deja irse con Lev con rumbo desconocido, mientras ella se queda en la orilla toda sola y tristecilla. Ya para cerrar, unas semanas después, Ellie regresa a la granja donde vivía solo para descubrir que Dina y el bebé ya se fueron de ahí. Se llevaron todas sus cosas y solo le dejaron las de ella ahí arrumbadas. Cuando saca la guitarra que le regaló Joel y trata de tocarla, se da cuenta que ya no puede hacerlo porque le arrancaron los dedos, por lo que esos viajes en búsqueda de venganza le costaron que se quedara sin Dina, sin bebé, sin familia, sin amigos y sin el último vínculo que tenía con Joel, la guitarra. Por eso la deja ahí y se va de la granja hacia quién sabe dónde chingados. Así termina la historia de The Last of Us Parte 2. Fin. Y bueno gente, hasta aquí dejamos el por si no lo viste de The Last of Us Parte 2. Como conclusión final podríamos decir que este videojuego nos habla sobre la venganza, el camino de la venganza, lo previo y las consecuencias del después. Ellie perdió todo, perdió a Joel, perdió su conexión con Joel, perdió sus dedos y perdió también su pareja. Pero también Abby lo perdió absolutamente todo. Perdió al amor de su vida, perdió a sus amigos y perdió la vida que conocía hasta ese momento. Nada más se quedó con Lev. O sea, para acabar pronto, como decía mi compadrito, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Así le hubieran puesto al juego mejor, ¿no? Muchas gracias amigos por la invitación a Por Si No Lo Viste. La verdad es que nos sentimos bastante honrados. Para nosotros es todo un honor estar por este canal. Recuerda que puedes suscribirte a la parte de acá abajo, dejar tu like, activar notificaciones y dejar tu comentario en la parte de aquí abajito para que el algoritmo de YouTube nos trate bien. Una vez más, muchas gracias y suscríbanse a este épico canal. Cuídate mucho y nos vemos. Oigan, pues yo también me siento muy agradecido por la invitación y sobre todo muy honrado aquí con el señor Jair. Bueno, señor del bigote, pues aquí le tengo los mil pesotes que le prometí por venirse a participar en este canal. Oye, qué magnífico. Nada más que los comentarios me estaban diciendo que usted si era de dinero, entonces se podrán otros 200 pesos más. Híjole, ¿y qué le parece si se lo cambio por esta cena con Maribel Guardia? Órale, mi sueño por fin hecho realidad. Mil pesos y Maribel Guardia irá. Bueno, nada más falta que usted invite a Maribel Guardia porque ella todavía no está enterada de esta cena, ¿eh? ¿Ah, no? No. Bueno, oye, ¿por qué dice aquí Carl Jr.? Este, no sé, no me fijé bien, pero pues ahí nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Oye, pero aquí dice que es un boleto del metro. Oye, ¡chavo!